La Fundación Andrés Olivares hoy aquí en Marbella, en la Costa del Sol, donde estamos muy acostumbrados a verlo. Yo hacía ya tiempo que no lo veía, así que me doy mucha alegría cuando recibí la noticia de que tenemos que estar ahí. Creo que hay muchísimas personas que vienen esta noche, porque además de un acto solidario, van a tener oportunidad de disfrutar de un bonito concierto en un ambiente tan agradable como es de Antonella. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, de verdad que me da mucha alegría verte. Yo creo que te entrevisté la última vez en los cineteatros Goya, pero sé que no paráis. No paramos, no paramos, pero ya tocaba volver a Marbella, hemos hecho un quisca durante el verano. Y bueno, pues aquí estamos en Antonella para pasar una noche maravillosa en torno a gente con un enorme corazón, que es de lo que se trata. ¿Cómo va la Fundación Andrés? Cuéntame todo lo que habéis hecho, cómo ha ido todo el verano. Pues la Fundación muy bien. Este verano tuvimos una semana maravillosa con los niños en un campamento de verano. 55 niños que nos llevamos a lo alto de los montes de Málaga, a las contadoras, y disfrutaron, no sabes cómo disfrutaron. Y bueno, preparando muchos proyectos, porque hemos empezado el 3 de septiembre a tope, a 1 de octubre, bueno ya, casi casi la semana que viene, inauguramos una nueva área de la Fundación, una sala de estimulación sensorial para niños con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, nuevas instalaciones para la Escuela de Música de la propia Fundación, una sala nueva de meditación, de yoga, etcétera, etcétera. Total, que bueno, no es que hayamos empezado, es que seguimos siempre a tope, porque bueno, tenemos una demanda importante de familias que requieren de nuestros servicios. Ojalá no tuviéramos que existir, pero igual que el cáncer infantil, perdón, el cáncer en adultos, pues cada vez es mayor. Parece que el cáncer infantil, pues también está siguiendo un poquito los pasos, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada vez tenemos más niños con esta enfermedad. ¿Lo ha recordado esta noche? ¿Dónde se va a destinar? Pues precisamente a las nuevas infraestructuras que vamos a inaugurar dentro de poquito. Hemos tenido que habilitar un poquito de obra civil, la compra de todo el material necesario para esta actividad, bueno, que no es barato. Y bueno, pues al final para seguir cubriendo todas las necesidades que tiene la Fundación para poder seguir prestando los servicios que prestamos. ¿Tu objetivo para el nuevo año? Bueno, yo objetivos no tengo y esta mañana en una conferencia que daba en el materno me preguntaban que qué le pediría al propio hospital de cara a los posibles arreglos en la planta de oncológica y tal. Y yo no suelo pedir nunca nada, siempre suelo agradecer, porque es tanto lo que la vida me está regalando día a día que sería muy egoísta por mi parte seguir pidiendo. Entonces no tengo objetivos, ni tengo sueños, ni tengo planes, ni tengo el presente más presente que es estar ahora mismo aquí. Disfrutando de todos vosotros y mañana Dios dirá, porque seguramente mi hijo Luis, que aparentemente está muy lejos, pero está mucho más cerca de lo que podamos pensar, pues me abrirá cualquier otra puerta y me dirá papá ahora toca empezar por aquí o seguir por allí, etc. Qué bonito, esta noche va a ser una noche también muy especial porque va a haber un concierto. Esta noche vamos a contar con los piratas, que en Marbella son lo más, además flamenquito, que a mí personalmente el flamenquito me gusta mucho. Y bueno, creo que vamos a pasar una noche entrañable, porque ya te digo, la gente sabe a lo que viene, es una cena, fiesta solidaria. Y en torno a la festividad, como podamos tener esta noche, todos sabemos para qué estamos, que es apoyar y ayudar a niños enfermos de cáncer. Entonces se mezclan las emociones de la alegría y esa especie de melancolía, tristeza, por saber que estamos aquí disfrutando, pero también sabemos que tenemos niños en el Hospital Materio Infantil pasando por un proceso bastante complicado, pero nos da fuerza seguir trabajando, ver caras de alegría, gente con ganas de apoyar causas como la de la Fundación. Enhorabuena por lo que hace, por tu lucha constante y todas las personas que te acompañan esta noche están contigo y yo creo que eso es muy gratificante. Pues es muy gratificante, la verdad que sentirse rodeado de gente que apoya, que te da la mano, que te acompaña, que sabe que realmente estamos haciendo una labor con una verdad inmensa, que no es más que un niño de 7 años que enfermó de cáncer y con 9 se marchó, a mí me enorgullece, porque además me dice que las cosas las estamos haciendo bien, sobre todo las hacemos desde el corazón. Muchas gracias. A vosotros siempre, gracias. Música De carmín me llenaste la cara cuando me besaste en la tarde de ayer Y mis ojos se me encandilaron, viví en otro mundo cuando te besé Y en mi cuerpo un volcán encendiste, tenerte en mi brazo siempre lo soñé Y recordar hoy por un momento que quise intentarte y no lo sé No sé qué pasa con el amor, no sé qué pasa con el amor No sé qué pasa con el amor, no sé qué pasa con el amor Porque te forjas una ilusión Y luego muere Sí, han hecho muchos actos porque yo creo que Andrés es una persona muy querida, desde hace mucho tiempo, además muy valorada. Yo creo que Begoña me lo comentaba que ella como colaboradora los conoce bien, el arraigo que tiene en toda la provincia y en Marbella y concretamente en San Pedro Porque al final son enfermedades que cualquier familia puede tener Al final que tenga un apoyo, que tenga la posibilidad de que en esos momentos alguien te ayude, te facilite las cosas Es importante, yo creo que además es una necesidad que en algún momento tiene la familia Y cuando lo hacen personas que ya han pasado por ese trance, como en el caso de Andrés, pues todavía con más sentimiento Y las instituciones estamos precisamente para ayudar y apoyar este tipo de fundaciones, de asociaciones Que de manera altruista están ahí apoyando en momentos difíciles Yo creo que hoy era necesario estar aquí Y yo quedé con él y con todas las voluntarias que me iba a pasar Y por supuesto aquí cuentan conmigo, no solamente con mi presencia como alcaldesa, que saben que la TN Sino también en este caso como madre y también creo que como profesional de la medicina Entendiendo que de verdad cuando una familia pasa por estos momentos El apoyo de alguien que haya pasado antes por la misma situación es importantísimo ¡Gracias!